Muy bien, ahora vamos a hablar de otras noticias por el Banco Histórico de Guayaquil. Fue el lugar perfecto para el desarrollo de la Feria de Turismo de la provincia del Guayas. Evento que fue organizado por el Ministerio de Turismo y también por la Prefectura del Guayas. María José de Muñoz asistió. La cultura, gastronomía y artesanías fueron parte de la Feria Turística del Guayas que se desarrolló en el Parque Histórico de Guayaquil para dar a conocer más de los atractivos turísticos de esta provincia. Esta es la primera feria y una serie de ferias que se van a realizar mensualmente con la intención de darle la oportunidad a los diferentes gobiernos provinciales para promocionar sus atractivos, promocionar su artesanía, su gastronomía, su cultura y su cultura en general. Los artesanos fueron los protagonistas dentro de este recinto. Para la organización de esta feria se unió también la Prefectura del Guayas. Hemos dividido la provincia en seis rutas turísticas como etapa inicial. Tenemos tres rutas alimentarias, arroz, azúcar y cacao y tres rutas turísticas que está el pescador, la fe y la aventura. Con la finalidad de promocionar esa parte productiva que tiene el territorio y también con esos atractivos turísticos naturales que tenemos a lo largo de todo el Guayas. El calendario de estas turas turísticas será hasta finales del dos mil once, con los perspectivos de turística, sierra y Amazonía.